Nuevo episodio de violencia en torno a los menas, esta vez en el barrio madrileño Hortaleza. El pasado lunes, 30 integrantes de los Dominican Don't Play intentaron asaltar el centro de acogida para menores no acompañados de este distrito. Fue el último episodio de una guerra entre esta banda latina y los jóvenes, casi todos magrebíes, internados en este centro. Según la Policía Nacional, el ataque fue un ajuste de cuentas. Los Dominican Don't Play exigían venganza después de que un grupo de menas atracase con violencia a uno de los miembros de la banda. Sin embargo, los inmigrantes estaban preparados para el ataque. Hicieron correr la voz entre los internos e incluso entre algunos de los antiguos residentes en el centro. En total, 60 menas repelieron el ataque de los latinos. Palos, piedras, botellas... Los vecinos de la zona comprobaron que todo valía en esta batalla campal. Aterrorizados, grabaron desde sus ventanas la lucha entre los menas y los encapuchados que intentaban entrar en el centro. Al no conseguirlo, varios de los Dominican Don't Play pagaron su furia contra el mobiliario que encontraban en la calle. No solo ellos, también algunos de los menas que ya no residían en este centro destrozaron coches y hasta un autobús de la EMT. El saldo policial es tan solo de un detenido. Se trata de un dominicano de 25 años acusado de destrozar la puerta del centro de menores y amenazar de muerte a varios de los residentes. Muy poco para los destrozos que, una vez más, ha sufrido el barrio de Hortaleza. Los vecinos están hartos de sufrir robos, agresiones y vandalismo. Denuncian que los menas y las bandas latinas les tienen atemorizados. Y lo que es peor. Según diversas fuentes, los propios trabajadores del centro creen que muchos de los jóvenes magrebíes están haciendo acopio de armas para futuros enfrentamientos. Hemos llamado al Ayuntamiento de Madrid para que vinieran a contarnos qué pasa y han dicho que no. Hemos llamado al Distrito de Hortaleza para que el concejal responsable nos lo contara. Y he dicho que es un tema muy complicado. Hemos llamado a los coordinadores de centros de menas y no han querido ni asomar la patita. Y al final, el único que ha venido aquí es Ignacio Arias de Vox. Muy buenas noches. Buenas noches. Seguramente porque es el único partido que ha planteado sobre la mesa que esto es un problema. Y que algo habrá que hacer. El tema es lo que hacemos. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente. Vox ya llevamos varios años diciendo que esto es un problema. Desde 2015 no estamos dando pasos sino zancadas ante un problema que va hacia un... un final que puede ser muy trágico porque esto simplemente se ha parado. Es decir, hemos tenido este enfrentamiento que gracias a Dios no ha ido a más allá porque no ha ido a más allá. Pero puede haber sido una batalla campal entre dos bandas latinas con dos problemas distintos. Las bandas latinas por un lado y los menas por el otro. Con lo cual tenemos simultáneamente un problema, digamos, de inmigración que corresponde a la comunidad. Por otra parte un problema de orden público que corresponde a la policía municipal y a la policía nacional. Y además objetivamente un problema de creación de bandas marginalizadas, automarginalizadas, etc. Como estos dominicanos, etc. Que eso ya no sé a quién lo puede arreglar. La cuestión es, si no se plantea el asunto con claridad, ¿podemos pensar que a pesar de eso hay voluntad para arreglarlo? ¿Voluntad? Creo que hay. El problema es que no vale con la voluntad. Es decir, es un problema muy serio, es un problema muy complicado de arreglar. Y la voluntad hay que empezar a dar pasos, pero pasos muy rápidos y que no lo van a solucionar a corto plazo. Es decir, todo lo que se está tratando de hacer son pactos, acuerdos, muchas cosas, pero que realmente al final no nos lleva a la solución del problema. Madrid está capacitado para recoger la cantidad de menas que acoge, es decir, menores, extranjeros no acompañados con el coste por unidad, que creo que eran 140 euros, si no recuerdo mal, diarios. Más o menos. Ni Madrid ni ninguna ciudad de España puede acoger el problema que tenemos ahora mismo con el tema de los menas. Es decir, el sistema de protección de menores está desbordado por todos los sitios. No es un problema de los profesionales. Es decir, aquí hay que levantar una bandera hacia esos profesionales que son muy buenos profesionales. Es decir, son trabajadores que se dejan la vida, se dejan la piel, se dejan el tiempo, es decir, por ayudar a todo. Pero el sistema, es el sistema el que está desbordado. Y hay que cambiar el sistema o atajar el sistema o hacer algo. Pero es distinto a lo que se está haciendo. Es un poco, para que os hagáis la idea, lo que hicieron Canadá, lo que hizo Islandia, lo que hizo Suiza, cuando tuvo un problema tan gravísimo de las drogas con la adolescencia, paró y dio un giro de 180 grados. Si no paramos y damos un giro de 180 grados, esto es como un tren que va a la deriva sin frenos. Si el problema se desborda, solo hay dos opciones. O se agranda el vaso o se deja de meter agua. Eso es. Y hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Porque el vaso parece que más grande no se puede hacer. No, más grande ahora mismo es imposible. Es decir, no solo es un problema de España, es un problema de Europa. Pero lo estamos viviendo ahora mismo nosotros, mucho más que en otros países de Europa. ¿Vox mantiene la expulsión de todo inmigrante ilegal? Sí. Nosotros, es decir, lógicamente. Es que es sentido común. Es algo de sentido común. Alguien que entra ilegal no puede permanecer ilegal. Y tenemos que tener suficientes herramientas para atender lo que podamos atender. No podemos atender más de lo que ya tenemos. Y nos faltan muchísimos recursos. Y al parecer seguirán faltando porque en el famoso debate hiper electoral de TVE, justamente ese es el asunto del que se ha prohibido que se hable, de inmigración. Sí. De hecho, hoy había una reunión para hacer un pacto y, bueno, lógicamente por el tema electoral, precisamente derivado del centro de Hortaleza, el pacto se ha parado. Pero, lógicamente, ¿por qué no se le quería dar un tema electoral? Claro, Esteban. Pero, vamos a decir, ¿cómo se puede hacer un pacto para parar en el que no se hable de el tema? Que está, probablemente, el que más va a influir y el que más va a condicionar el futuro de Europa. No ya de España, de Europa y de Estados Unidos, incluso. Vamos a ver, a mí hay una cosa, los MENAS, que es un acrónimo que todos hemos aprendido últimamente, de repente ya todos sabemos lo que son los MENAS y antes de ayer no existían. ¿Alguien me puede explicar por qué existen menores no acompañados extranjeros en esa proporción tan grande? Por ejemplo, otra cuestión, todo el mundo se pone muy digno y muy bueno y muy santo y acaritativo, pero está en Hortaleza, no está en, es decir, que el rico, el influyente, el poderoso, de esto solo va a tener las cosas buenas, que esa parte de la imagen de santo es un nivel salarial más bajo, que se puede mantener más bajo, porque claro, un paro, en un país que tiene un paro como el de España, seguir metiendo gente es ya una especie de burla, ajedrez, no, pero es que no tenemos suficiente hijos y necesitamos que entren muchos. Concho, pero tenemos un paro espectacular, vamos a reducirlo y entonces ya hablamos después. Es todo como una especie de gran farsa y lo más tremendo de todo es que sean, cuanto más izquierda, más defensor estas entradas masivas y es precisamente lo que era tu parroquia básica y normal y natural, que es la clase obrera, es la única que lo está sufriendo, porque ninguno de estos está en Hortaleza y estar ahora en Hortaleza debe ser una pesadilla. Don José López, una última pregunta, sí, con esto, más la respuesta, Carlos, efectivamente, ¿va a haber alguna medida, quiero decir, alguna decisión, propuesta, etc., en la Asamblea de Madrid sobre esta cuestión? Nosotros estamos haciendo ya propuestas, queremos hacer un plan serio, realmente serio, que no sea un nuevo parche, ya sé que la palabra parche a algunos del sector no les gusta, pero es que son parches lo que estamos haciendo y al final tenemos una rueda muy parcheada que no va a arreglar el problema. Y para decirle a Carlos, menas ha habido siempre, el problema es que cuando han venido en una cantidad que el sistema los ha podido absorber, no solo, es decir, se ha podido trabajar con ellos, porque hay buenísimos, os repito, hay buenísimos profesionales en el sector que han integrado a muchísimos menas a lo largo de este tiempo. El problema es que cuando esto es exponencial, es a la enésima potencia, llega en su momento que el sistema no puede y, por lo tanto, hay que tomar una decisión. Don José Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros.